Muy buenas noches y bienvenidos a una cantata a los Reyes Magos. Soy José Orlando Delgado. Y yo Carla Díaz y junto a Jorge Ramos estaremos con ustedes en vivo desde el estudio de la Escuela de Comunicación Ferrer Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. Así es Carla y agradecemos a WIPR Televisión por esta alianza histórica. Ya son cuatro los programas del curso del profesor y cineasta residente Luis Molina Casanova que ha logrado transmitir a través del canal del Pueblo de Puerto Rico. Así es y nuestro agradecimiento a la presidenta de WIPR Cecil Blondet y a su junta de directores por permitirnos tener a este equipo de producción la primera experiencia de realizar un programa en vivo desde los estudios de alta definición de nuestra alma mater. También queremos que se unan a nosotros a través de las redes sociales siguiéndonos como Una Vida Un Legado a través de Facebook, Twitter e Instagram y sabe que puede ser también parte de nuestro programa. Así que únase a nuestra conversación con el hashtag Cantata USC. Y hoy tenemos un programa para ustedes muy especial dedicado en su totalidad a los tres santos reyes magos. Conoceremos sus orígenes, su cabalgata por el viejo y también por el nuevo continente hasta llegar a donde? A nuestra querida isla del encanto. Y para eso contamos con unos distinguidísimos amigos que compartirán con ustedes y con nosotros sus trabajos realizados y relacionados con este tema de los reyes magos. Tenemos como invitada a la doctora e investigadora Esther Santiago Ortiz, directora auxiliar del Departamento de Desarrollo de Cultura del municipio autónomo de Caguas, quien nos hablará de los orígenes de los reyes magos desde la edad media, mira, hasta el día de hoy. Así es, y también compartiremos con el profesor e historiador de la música típica puertorriqueña, Orlando Laureano, quien es profesor de guitarra y cuatro en el Conservatorio de Música de Puerto Rico y director del taller típico criollo del Departamento de Cultura de Caguas. También estaremos analizando el impacto de nuestros niños cuando emigran a los Estados Unidos y se encuentran con esta realidad de la no celebración de la festividad de los reyes magos y este choque de cultura que existe. Así, y como otro regalo para todos ustedes, contamos nada más y nada menos, Carla, que con el Grupo Nacional Mapelle, que esta noche nos van a deleitar con una gran cantata a nuestros santos reyes magos. Ya nosotros estamos listos, arranca este programa especial y es preciso comenzar con nuestra primera invitada de la noche, quien ya se encuentra con nuestro compañero Jorge Ramos. Buenas noches. Y llegó el momento de estar entre mujeres y ahora me toca a mí la oportunidad de entrevistar y conversar con la doctora Esther Santiago. ¿Cómo está? Nuevamente. Encantada de compartir con todos ustedes. Lleva ya una hora casi completa hablando aquí con nosotros. Sí, señor. Tengo entendido que usted es la organizadora de Rosario Cantado en Caguas. ¿Nos puede hablar un poquito más sobre esto? Bueno, el Rosario de los Reyes en Caguas se está celebrando hace unos 10 años. Es bien interesante porque el Rosario se celebra con golpe de bomba. Generalmente en los demás Rosarios se utiliza la música de campo adentro. Sin embargo, en el Rosario que se celebra en Caguas es a golpe de bomba. Lo celebran las hermanas Salazar y no sé si vieron, ¿verdad? En el corto que le presentaron aparece nuestro jefe, el honorable alcalde Willy Miranda Torres. Él termina al final de la fiesta bailando con todo el público, con todo el pueblo y acá nos baila muy bien la bomba. Sí. ¿Cuánto tiempo más o menos lleva celebrándose esta actividad? Bueno, realmente lleva como 12 y yo tengo en mis manos el compromiso hace unos 8. 8 años. 8 años. Cambiando un poquito el tema, ¿verdad? ¿Cómo es el impacto de los puertorriqueños cuando emigran ya sea a Estados Unidos o a otro país que no se celebra lo que son la tradición de los Reyes Magos? Bueno, los puertorriqueños generalmente emigran a los Estados Unidos por necesidad económica y a su vez llegan a unos estados particulares, ¿verdad? Sería la Florida, Chicago, New York. Y por presión de grupo yo podría decir que ellos han logrado que en estos estados se respete la celebración del Día de Reyes. Los niños no van a las escuelas. Sí, tengo entendido que tienen la oportunidad de faltar ese día los niños. Exactamente, ajustaron los calendarios, ¿verdad? Los itinerarios y todo lo que tiene que ver con las escuelas y los trabajos para que estas personas de entronque latino, en particular los puertorriqueños, tengan ese día para celebrar en familia. Qué bueno. Y verdad, tengo entendido que estás realizando una investigación específica de este tema. ¿Qué podemos hacer para contactarla? Pero fíjate, antes de que culminemos, ¿verdad? Indicándoles dónde me pueden contactar, yo quisiera, antes de despedirme, porque sabemos que nos están viendo en las Islas Canarias, que estamos realizando un trabajo de investigación donde hemos corroborado el hecho de que en Puerto Rico se tallaron varias vírgenes de los reyes que provinieron de las Islas Canarias. La Virgen de los Reyes de la Isla Hierro, la Virgen de los Reyes de la Isla Gomera, la Virgen de los Reyes de Garachico y la Virgen de los Reyes de Vegetta. Todas esas se tallaron en Puerto Rico. Por cierto, antes de comenzar el programa, usted me había comentado que tenía una virgen que, por cierto, está en el estudio hoy, que usted la lleva investigando sobre eso casi 30 años. Casi 30 años. Yo llevo investigando la influencia de las vírgenes de los reyes que considero que vienen de las Islas Canarias. ¡Guau! Bueno, pues le agradecemos mucho que haya compartido con nosotros durante esta hora. Y vamos a pasar con José Orlando a ver qué nos tiene. Por haber hecho posible esta transmisión. Para mí ha sido un placer repetir esta experiencia y les agradezco por la invitación. Les deseo felicidades en sus planes futuros y felicidades, feliz Navidad a todos ustedes que nos están sintonizando. Gracias.